Y ellos quienes son Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño melaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formato mar azul Ay, yo no mi güerita Yo no sé qué hacer Ay Quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va A nuestra sierra mazateca Y vamos a bailar Uy, 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 uy Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón No me ganará ninguno 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 El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Pino de 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 Pino Yo quiero bailar con mi morena, las quiero para gozar Uy, 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 y puro saborcito a charanga Granito de sal, que sale del mar Sale a navegar, a orillas del mar El granito dice, vamos a bailar El granito dice, ponerte con paz Mueva la cintura, vamos a bailar Mueva la cintura, ponerte con paz Y venga el saludo, hasta la labunilla La ciudad de México, el sonido Mauricio Tropical de San Andrés Y vámonos sonando, hasta mi querido Wauwla Y el saludo a todas sus agencias municipales Rico, rico, rico sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés ¡Huy! 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 ¡Rico! 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 Y venga el sabor de la guitarrita La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Dos deis días de la semana Comienza con el domingo Dos deis días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es Para que suele Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Santa María Tepozo San Miguel Guautepé Santa María Chinchotla ¡Vamos gozando! Tano García y Zoropo Tropical San Andrés Y venga A nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo San Agustín Zaragoza ¡Gózalo! ¡Za! 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 ¡Jole! Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Y pasear a la Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasearla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional ¡Impresionante! ¡Y vámonos! Hasta Agua Evangelista Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio El compad chino Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compad El chuparrosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compad El chuparrosita Tano García y su grupo Tropical San Andrés Cumbia Cumbia Rrea ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Sabor Ándale tío Vamos a bailar sabroso ¡Claro! ¡Aje, timbalero! Baila conmigo este sol ¡Aje, timbalero! Esta es la cumbia del sol ¡Aje, timbalero! Baila conmigo este sol ¡Aje, timbalero! Esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Con nuestra cumbia, cumbia del sol ¡Aje, timbalero! Baila conmigo este sol ¡Aje, timbalero! Esta es la cumbia del sol ¡Aje, timbalero! Baila conmigo este sol ¡Aje, timbalero! Esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Con nuestra cumbia, cumbia del sol El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimba Porque le fueron contando Ramita de Matimba Que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimba ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matimba Ramita de Matimba Cumbia ¡Cumbia! ¡Claro! ¡Para que tú la goces! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jejeje! Cuando voy con mi cocuma Ramita de Matimba A bañarme a la quebrada Ramita de Matimba No tengo culpa ninguna Ramita de Matimba Que se vaya más atrás Ramita de Matimba ¡Andale tío! ¡Vamos a bailar sabroso! Ramita de Matimba ¡Vamos a bailar nuevamente! Tropical San Andrés ¡Claro! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Caminando por la calle me encontré Una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré Una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita ven te vamos a bailar Teresita ven te vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Cumbia ¡Claro! Para que tú la goces Con ritmo y sabor Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar ¡Ay! ¡Ay! Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar ¡Nos vamos bailando cumbia! ¡Claro! ¡Ya verás! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah! 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 Tano García y su grupo Tropical San Andrés Tano García y su grupo Tengo una novia bonita Muchachos que no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos que no lo van a creer Se llama María Dolores Ay, que rostura de mujer Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero Te alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Te alegra mi pobre corazón Te alegra yo entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro su hija La boquita la beso con gran pasión Tengo una novia bonita Muchachos que no lo van a creer Tengo una novia bonita Tengo una novia bonita Muchachos que no lo van a creer Se llama María Dolores Ay, que rostura de mujer Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero Te alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Te alegra mi pobre corazón Te estrecho yo entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro su hija La boquita la beso con gran pasión Jepa 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 Y esta es la sabrosura De Costa Brava De Veracruz Jepa A que tú ne troce Música Cuando me dices te quiero se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero se aleja mi pobre corazón Me estrecho entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su linda boquita la beso con gran pasión Tengo una novia bonita muchachos que lo van a creer Tengo una novia bonita muchachos que lo van a creer Me llama María Dolores, ay que rosura de mujer Es tan linda y tan hermosa por ella siempre enloquecer Y arriba las niñas Y eso va para que goce Toda mi gente bonita de llave La Unión Americana Música 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 Ay, 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 ay Yo no sé qué voy a hacer ya no sé qué voy a hacer porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto esta tremenda violencia me estoy volviendo loco y no sé qué voy a hacer Si voy al baile Me pega mi mujer Si no trabajo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Y si no cumplo hombre Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Música Y como lo dijo mi compadrito Carlos Zabaleta Pégame, pégame Pero no me deje nada No, 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 no Yo ya no quiero sufrir porque mi mujer me pega No puedo ni dormir Ella se enoja si me mira en el Facebook También en el WhatsApp Ya no sé ni qué decir Si voy al baile Me pega mi mujer Si ando bien guapo Me pega mi mujer Si no le cumplo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Música Ay, ay, ay Uy, 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 uy El negro costeño Y su acordeón mágico Octavio Vázquez El abuelo En Atlanta, Georgia Ey Ey, 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 ey Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Lleganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Lleganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Sacan a bailar a Lupita Que no esté ahí tan solita Sacan a bailar a la abuela Pues así que es marcha miera Sacan a bailar a Zenobia Porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que baila no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Lleganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Sacan a bailar a Lupita Que no esté ahí tan solita Sacan a bailar a la abuela Pues así que es marcha miera Sacan a bailar a Zenobia Porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Sacan a bailar Sacan a bailar Sacan a bailar Sacan a bailar Ok mi gente vamos a los votos Balando la mano arriba Alto el ambiente Salgan a bailar Sacan a bailar Sacan a bailar Sacan a bailar ¡Jéjepa! ¡Sac, sac, sac, sac! ¡Sale calor! ¡Sale calor! ¡Un banchero de los Tuxtlas! ¿Qué les parece? Esto se llama el tongo, tongo, tongo ¡Niallito dice! ¡Sí! ¡Atención! ¡Firmes! ¡Jajaja! ¡Tara! ¡Jeje! ¡Oíno va! ¡Vaya que lío! ¡No, no! ¡Jeje! ¡Pué! 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 ¡Mmm! ¡Vén, mi amor! ¡Ven! 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 Y lo baila en la calle Lo baila en el conche Por lo que voy toquen el baile Lo baila en la escuela Dios mío de mi vida Cuanta alegría esta noche Que va, va, ya, pues Venga, bailemos de nuevo ritmo Un río pegado y sabrosito Se baila muy cerquita y pegadito Vamos a bailar la becaito Venga, bailemos de nuevo ritmo Un río que sabroso es Y lo baila en la calle Lo baila en el conche Por lo que voy toquen el baile Lo baila en la escuela ¡Vaya que fiesta! Lo va a bailar en la calle, lo va a bailar en el coche, por un rubito que en el baile, lo bailo en toda parte de veras Tongo, Tongo, Y lo veo en la playa Cuando se velo en los camiones oyendo mi radio Tongo, Y ahí, le lleno en el esterio Tongo, 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 Y ahí Tongo, 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 Y ahí Pongo ñaíto, pongo ñaíto Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene corazón Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban los ciruelos, se acaban los melones, se acaban las sandías, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres Nunca se acaba y la cosecha de mujeres Nunca se acaba y la cosecha de mujeres Nunca se acaba Si no me quisiera no andarías diciendo que sientes bonito cuando te estoy viendo Si no me quisiera no estaría llorando y mira mi vida cuanto cuanto llanto Si no me quisiera porque sufres de amor Si no me quisiera porque lloras de amor Si no me quisiera porque sufres de amor Si no me quisiera porque lloras de amor Y seguimos con el ambiente bonito Cuidado con el tiburón Tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Un tiburón Quiere comer De mi pellejo No va a poder Tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Y esta va dedicada especialmente para todas las quinceañeras Ven a bailar quinceañera Este paseo sabroso Ven a bailar quinceañera Este paseo sabroso Eres flor en primavera Tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera Tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar quinceañera Quiereme a mi quinceañera Andele si quinceañera Quiereme a mi quinceañera No se sienten todavía amigos Porque van a continuar moviendo la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita Yo nunca había bailado Pero hoy en día si me he entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cojos Botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado Pero hoy en día si me he entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cojos Y me he dado cuenta que hasta los cojos Tanto luché con ella yo aquí, tanto luché con ella yo allá Tanto luché con ella hasta que, hasta que guapacha Guapacha, 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 guapacha Lo trajo de cartagena Ay, Elena, dame una fumada Chúpale pa' acá, chúpale pa' acá Chúpale pa' acá, chúpale pa' allá Yo no hago más Más, 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 más Que verlo supar Y ahora nos vamos hasta la playa Con los cangrejos Ay, cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con su rabo parado Que parece una antena Y esta, chico, va por a todos los negros Los negros como yo Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Oye, que venga otra vez esa melodía, chico Y acompáñame con las palmas, todo Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Oye, reina Qué sabrosura Me gusta bailar contigo, sí Qué sabrosura Oye, negra Qué sabrosura Me gusta bailar contigo, sí Qué sabrosura En Zacatecas Qué sabrosura Me gusta bailar contigo, sí Qué sabrosura Ay, en Sonora Qué sabrosura Me gusta bailar contigo, sí, qué sabrosura En Sinaloa, qué sabrosura Me gusta bailar contigo, sí, qué sabrosura Ay, en Chihuahua, qué sabrosura Me gusta bailar contigo, sí, qué sabrosura En Tamaulipas, qué sabrosura Me gusta bailar contigo, sí, qué sabrosura Oye reina, que sabrosura Me gusta bailar contigo, si Que sabrosura Oye negra Que sabrosura Me gusta bailar contigo, si Que sabrosura Allí en Querétaro Que sabrosura Me gusta bailar contigo, si Que sabrosura En Guanajuato Que sabrosura Me gusta bailar contigo, si Que sabrosura En Nuevo León Que sabrosura Me gusta bailar contigo, si Que sabrosura Allí en Durango Que sabrosura Me gusta bailar contigo así, que sabrosura Música Muñequita, oh mi muñequita, yo te quiero solo a ti Muñequita, oh mi muñequita, te lo pido, vuelve a mi Siempre he querido que estés tú, porque no he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar, que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti Muñequita, oh mi muñequita, fue mi vida una ilusión Muñequita, oh mi muñequita, te lo pido, vuelve a mi Siempre he querido que estés tú Porque no he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar, que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti Muñequita, oh mi muñequita, yo te quise de verdad Muñequita, oh mi muñequita, fue mi vida una ilusión Y seguido gozando y gozando Con el tabaco musicante mítico Los Flamers Vamos Jerry Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como una matraca Micaela, 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 Micaela Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que tiqui, 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 tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Oye, qué rico está esto, está bueno para gozar Goza, Micaela, goza, mamá Este Chiafra, hasta mi chica Goza, Yerri, allá en mi tron Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, 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 tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Y el saludo se va Hasta San Felipe, Jalapa de Díaz Oaxaca, Oaxaca Yo soy un gran marino, viejo lobo de mar Y tengo en cada puerto mil mujeres para amar Andando en tierras extrañas, muchas veces me enfermé Ya me rondaba la muerte, pero me la escaté Me salvé de la lepra, me reí de la fiebre Me burlé del escorputo y de cosas peores Para mi mala suerte, empecé de algo extraño Y dicen los doctores, no tengo salvación Y no sé, de dónde agarré Este horrible mar, que mi raro está Me empiezan a gustar los hombres, los negros altos y negros Me empiezan a gustar los hombres, no más los promotores Me empiezan a gustar los hombres Los chucas, los chucas, los chucas, los cabezones Me empiezan a gustar los hombres Y nos vamos Me empiezan a gustar los hombres, los chucas, los chucas, los chucas Hasta Cerro Chapultepec Depec, Oaxaca Aunque ustedes no lo crean Lo que les voy a contar Es la purita verdad Los primeros astolautas Que llegaron a la luna Al bajarse sorprendieron Porque no eran los primeros En llegar a aquel lugar Ahí estaban otros seres No eran hombres ni mujeres Entonces el astronauta Les pregunta sorprendido Su nombre, sus apellidos Y también de dónde son Perdone Ustedes son plutones, ¿verdad? Brujo, brujo Lo adivinaste, chulis Pero dime ¿Acaso hoy en la tierra no hay? Y en San José Tenango Maurilio Martínez Esto sí es Otro rollo En las grandes ciudades Muchas chicas estudiantes Será la gran resbalada Por jugar a la escondida La pelusa o la encantada Al llegar a fin de curso Muchas salen con problemas En vez de un lindo diploma Las visitan las cigüeñas Ni la gente criticona Cuando las miran pasar Gritan esas del diploma Cuando vuelven a estudiar Cuando vuelven a estudiar Y la gente criticona Cuando las miran pasar Gritan esas del diploma Cuando vuelven a estudiar Y en la guitarrita Iván Moreno Revientan al chabaco Que yo las compro Sabor Sabor Fui anteriormente a mí Todo el mundo me humillaba La gente a mí me apodaba Por ser un Bobalicón Pero el tiempo pasa y cambia Y mi vida también cambió Para mí hoy ya es diferente Ya miro como es que soy El Bobalicón Yo soy el Bobalicón El Bobalicón Yo soy el Bobalicón Oye, papá ¿Y por qué yo no puedo decir Zapato, eh? ¿Cómo que no? ¿Qué no lo estás diciendo? No, papá, mira Lunes Cuartes Viernes Jueves Fiernes Zapato Y domingo Muchachos, Andrón Igual que tú, lo que tu mamá Ay, papá No, papá Tue 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí la cumbia se baila, prendiendo la vela, prendida en diamante ¡Ay! Quiero probarte negrita, que esta cumbia se baila Quiero probarte negrita, que esta cumbia se baila Como un paquete de vela, al sonar de la caña Como un paquete de vela, al sonar de la caña ¡Ay! Siento en mi cuerpo calore, siento calore en mis venas Siento en mi cuerpo calore, siento calore en mis venas Es la cumbia que quema, al sonar de tambores Es la cumbia que quema, al sonar de tambores La cumbia se baila, prendiendo la vela, prendida en diamante Ahí la cumbia se baila, prendiendo la vela, prendida en llamas Ahí la cumbia se baila, prendiendo la vela, prendida en llamas Ahí la cumbia se baila, prendiendo la vela, prendida en llamas ¡Jeje! Con saborcito a pulpo, la mosca ciega Ahí viene la mosca ciega, viene y vuela por la mesa Viene un choca con el pan, con el bolillo y la telera También choca con el taco, la enchilada y la tostada Con el vaso de agua fresca y la botella de caguama ¡Charanguense! ¡Charanguense! ¡Ay! ¡Zo! 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 ¡Echale pulpo! Viene el choca, choca, choca Ya cayó en mis zapatos Le di con el matamosca Pero bolillo siguió volando La mosca siguió volando Y también siguió chocando Chocó con el chocolate Y la conserva de mango ¡Charanguense! ¡Charanguense! ¡Zo! 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 Con saborcito pulpo! Luego vi que se paró En el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle Le pegué entre las cejas Le tiré su fregadazo Pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela ¡Qué golpazo se llevó! ¡Charanguense! ¡Char... ¡Charanguense! ¡Charanguense abuela! ¡Charanguense! ¡Ay! ¡Charanguense! ¡Zo! 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 ¡Jejeje! ¡Ajúa! Y vaya un saludo para todos los locutores Y programadores de La República Mexicana ¡Sí señor! Con cariño Su amigo el pulpo Luego vi que se paró En el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle Le pegué entre la muela Le tiré su fregadazo Pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela Y a chimuela se quedó ¡Ay mijito! Me pegaste Me pegaste Mejor seguimos bailando Con el pulpo Y su mosca ciega ¡Sí! ¡La mosca ciega! La mosquita ya cansada Se paró y descansó Pero como era ciega Se resbaló y se cayó Cayó dentro de un plato Un caldo de camarón Pero como estaba Gonda la mosca ciega Y se ahogó Finició Se murió No sabía nadar ¡Zo! 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 Ahí nos vemos Luego Vamos a la vara campeón Sina patrícica Vamos a la vara campeón Sina patrícica Con cuatro velas Bregira Con una botella de ron Con una vieja bailarina Que va a ser y medio Que mona Mucho cuidado con la vida Que vale bien con su cariño Y yo que pone la cosa En mi soberanza Candela Cuidado que me quema Bueno pues 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 Estás escuchando al DJ Ilegal Mezclando en vivo Vamos a bailar campeón Con los zapatos en la mano Vamos a bailar campeón Con los zapatos en la mano Vino un viejo ensalbatado Y me dio un troco pizón Vino un viejo ensalbatado Y me dio un troco pizón Mucho cuidado con el ansia Ella no ve No oyen este Me dio un pizón Aquí en el tren Que me hizo ver hasta cambiar Cuidado que me pisa Bueno pues 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 Chichichichichichichichí Vamos a bailar campeón Sin la parte y sin caminar Vamos a bailar campeón Sin amante y sin camisa, con cuatro velas prendidas Una botella de ron, una vieja bailarina Quema seis medios que mona, mucho cuidado con avión Y valen con su cariño, metió un quemón en la cocina De mis ovejas a candela, cuyo que me quema bueno pues 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 Otra, sigue, sigue Ay la hojita, la hojita se va cayendo En la puerta de la nena Hay una hijita bonita Y si el viejo se la lleva Se machita, se malvita Ay, la hojita, la hojita no está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Hojita se va a caer En la mar de Toroquín, en el patio de la nera Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita no está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, mi hijita, playero Que camina la nena, va buscando a la nena Que se va a la playa, con tus cuatro patitas Caminando ligero, con tus ojos parados Que parece la nena Ay, la hojita, la hojita, la hojita Que camina la nena, va buscando a la nena Que se va a la playa, con tus cuatro patitas Caminando ligero, con tus ojos parados Que parece la nena Que se va a la playa, con tus ojos parados Que se va a la playa, con tus ojos parados Que se va a la playa, con tus ojos parados ¡Ahora! Yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba Yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba Ay, mamita mía, caramba Ay, mamita mía, caramba Yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba Ay, mamita mía, caramba Ay, mamita mía, caramba Ay, mamita mía, caramba Yo tengo una novia linda Y me dice que está fea Sus ojos que maravillan Parece María la fea Su nariz a un poco grande Parece detrayadora Y cuando la boca se abre Parece la tiradora Yo así la quiero Aunque no creas Aunque no creas Aunque esté fea Yo así la quiero Su tierra me tiene loco Sus ojos de caminar Porque ella se me ve un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero hay cualquier laquera Con ella yo soy feliz Yo así la quiero Aunque se vea Sin ella muera Aunque no creas Sin ella muera Aunque esté fea Yo así la quiero Yo tengo una novia linda Que me dice que está fea Sus ojos que maravillan Parece María la fea Su nariz a un poco grande Parece detrayadora Y cuando la boca se abre Parece la tiradora Yo así la quiero Aunque se vea Sin ella muera Aunque no creas Aunque no creas Sin ella muera Aunque se vea Yo así la quiero Estás escuchando a DJ Suave 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 Música Ya las parejas están gozando, ya todos se paran a bailar Y tú sentadita nena como queriendo llorar Música Se oye el rasgueo de una guitarra y se oye el canto de un sachepón Tocan los siete latinos, merengue, mambo y cumbión ¿Por qué no te paras nena? Deja la tristeza a un lado Y ponte a bailar conmigo, este ritmito jalao ¿Por qué no te paras nena? Deja la tristeza a un lado Y ponte a bailar conmigo, este ritmito jalao Valeo, valeo, valeo pa'ca Valeo, valeo, valeo pa'lá Valeo, valeo, valeo pa'ca Valeo, valeo, valeo pa'lá Música Ya las parejas están gozando, ya todos se paran a bailar Y tú sentadita nena como queriendo llorar Música Se oye el rasgueo de una guitarra y se oye el canto de un sachepón Tocan los siete latinos, merengue, mambo y cumbión ¿Por qué no te paras nena? Deja la tristeza a un lado Y ponte a bailar conmigo, este ritmito jalao ¿Por qué no te paras nena? Deja la tristeza a un lado Y ponte a bailar conmigo, este ritmito jalao Valeo, valeo, valeo pa'ca Aleo, valeo, valeo pa'lá Valeo, valeo, alá pa'ca Valeo, valeo, valeo pa'lá Música ¡Aleu! 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 Música Que venga de gomero Que venga de gomero Que venga de gomero Que venga de gomero ¡Ay, que me cae conmigo! ¡Ay, que me cae conmigo! ¡Ay, que me cae conmigo! ¡Ay, que me cae!